Voy a mover tus costas Estremeceré los ríos Vapor de humo sobre tus ríos Argentina Vapor de humo Salud Escucha esto por la de Dios Escucha esto por la de Dios Estados Unidos El Espíritu escucha esto Estados Unidos Yo he visto Y he puesto prosperidad Durante mucho tiempo en tu tierra Sin embargo Cuevas de demonios Habitan sobre ti Estados Unidos Has sido Has tenido pacto Estados Unidos Con las tinieblas Pero yo necesito Restablecer Escucha esto por la de Dios Restablecer Lo que yo he puesto Desde un inicio Cuando yo liberé Cuando yo formé Dice el Espíritu Y deposité el inicio De mi Espíritu Santo Sobre esta nación Sobre lo que Dios hizo En aquel tiempo Para infundir Para esparcir Mis bendiciones Sin embargo No he sido Un buen administrador De mis cosas Y yo necesito Y moveré Te dice el Espíritu Moveré Para poder Establecer Mi gloria Mover las cosas Que no me agradan Vas a ganar Muchos tornados Estados Unidos Gran tempestad Como jamás se había visto En la humanidad Viene sobre Estados Unidos Fuego Mucho fuego Sobre las costas Escucha esto por la de Dios Sobre las costas Del océano pacífico Por la parte de California Por la parte Hay mucho fuego Mucho fuego Y vapor similar A lo de Argentina Muchas tempestades Muchas tempestades Vienen sobre esta nación 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 ahí está No, no, no. No, no, no.